Se llegó el día de mirar cuánto bajé, no sé si hice una dieta, no fue dieta, simplemente fue cambiar de comida diferente. Ya hace un mes de que comencé esta meta de tratar 30 días para ver qué pasaba, porque de alguna manera no es una dieta estricta, simplemente quería cambiar de forma de comer. Ya me estaba sintiendo unos medios malestares por ahí y de ese día para acá he venido mejorando, sintiendo mejor para las personas que quieran hacer estas cosas. No es necesariamente una dieta, simplemente cambiar la manera de comer. Si nos tomamos 20 sodas o 10 sodas a la semana, hay que tomarnos una o dos, cambiarla por otras bebidas, a lo mejor que contengan menos, tomar más agua. Y si me voy a comer una libra o media libra de carmitas, un taco a lo mejor, ya no es tan dañina como si te comieras la media libra o cinco tacos. Y vamos a ver qué pasa. Y de aquí para adelante seguiré comiendo así, no voy a comer lo que comía antes, trataré de comer mejor. Y si hay una persona que le sirve esto, háganlo a lo mejor el cuerpo. Ya estamos en una edad de que el cuerpo ya no reacciona cuando éramos jóvenes. Ya ahorita ya estamos medio cincuentaones, ya, pero este vamos a ver qué, qué, qué pasa. Vamos a la báscula y miramos cuántas libras pesaba. Doscientas cuarenta y una libra y cachito, pero doscientas cuarenta y una. Y la verdad no me he pesado. Me he sentido mejor. He tratado diferentes comidas y he seguido comiendo, pero diferente. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué tantas libras bajé. Bueno, me voy a subir a ver, a ver qué no está prendida, no está nada. A ver qué tanto bajé, estoy esperando este, este peso. La panza se me fue poquita, ya, ya, ya estaba, ya, ya había empezado. Bueno, vamos a ver. Doscientas veintinueve punto uno. Son creo que doce libras en un mes. Esa es buena. Me he sentido mejor. Doce libras cuarenta y una veintinueve son doce libras. Me he sentido mejor y seguiremos echándole de aquí para adelante, siguiendo bajando. Ya de aquí unos dos meses pondré otra, a ver qué pasa. Acá estamos cocinando las ricas truchas. Con ajo, mantequilla, limón. Y con eso salen deliciosos. Oye, un poquito de orégano adentro. Para que agarre el sabor también. Me quiso pegar una poquito, pero no para nada. Las demás van a salir deliciosas. Las truchas. Hasta que me voy a comer un platillo ya, ya, regularcito. Ya después de, de los treinta días, ya, ya, como que ya me merezco un platito. Ya, ya, una, una truchita aquí en mantequilla con, con ajo, orégano. Y ahí, chile, piquín, quebrado. Acá, pues, unos ejotitos, un pedazo de aguacate. Completé los treinta días aquí a sacrificio. Sí lo logré. No, a lo mejor, yo quería bajar más. Bajé doce libras. No, no fueron suficientes, pero me siento, me siento a gusto. Doce libras, son doce libras ya que me quito de peso. Eso, pero seguiré haciendo esto. A ver, a ver hasta dónde llego. No, no, ya, ahorita ya, sí me voy a inventar una truchita aquí ya. Me voy a comer una truchita aquí ya. Por hoy, no, no, no pasa nada. Ya mañana comenzaremos de nuevo. Aquí, tratando de. No era dieta, no era dieta, era, era nomás comer. Un poquito mejor. A ver, a ver cómo salió la truchita allí ya. En mantequilla y este, salen bien sabrosas. Mira. Trucha. Ahora sí las truchas no se pusieron tan truchas porque, porque ahora sí saqué cuatro. Ya tenía dos semanas queriendo ir a, a sacar una trucha allá de mí y no había podido. No sé qué, qué, en qué estaba fallando. Pero, ahora sí ya, ya, ya se, ya se nos hizo. A ver qué, qué día vamos de nuevo. Voy a invitar a mi amigo el güero. El güero quería ir a esa, esa parte a pescar. Así es que güero, para la otra te voy a invitar a ver si me acompaña. Aquí estamos, saludos para, para el niño, Dani. Ah, andaba ahí con el tío Aldo, qué, qué, qué bonita familia. Está bien deliciosa, la trucha es casi parecida al salmón. Y hueso casi no tiene. Es, es bien poquito el hueso que tiene y bien sencillo de, de comer porque no, no, no tienen hueso. El fin de semana nos fuimos a acampar. O sea, tuvimos un tiempo a gusto. No se me ha bajado mucho la panza, pero ay, ay, no, no importa mucho. Ya, ya, ahí va, ahí va bajando, ya va bajando. Pero nos aventamos ahí una, una caminadita que, ah, es todo buena. Pero este, pasamos tiempo en familia. Nos visitó la nietita más, la más chiquita porque está chidito. Se quedó dormido. Para la otra, ya, 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 ya que en cuanto camine ya me lo voy a llevar a pescar. Ese sí me va a acompañar para todo el tachirito. De ahí viene el nombre tachirito. Porque yo cuando nació, ah, de cariño, le dije tachirito. Que por estar, está bien, está bien bonito. Y para no decir tachirito, le dije tachirito. Y así se quedó. Y así de ahí salió el nombre. Por si alguien, alguien se pregunta, ay, qué, qué quiere decir tachirito. Ah, es algo de cariño para mi nietecito. Bien bonito. Ya, ya, ya se, ya está grandecito. Ya, ya, ya se dio sus primeras, ah, ya se voltee. Ya, ya, ya comienza a hacer cositas. Ya, ya, bien bonito el niño. Pura risa con él. Lo arriende a ver uno y se comienza a reír. Miren, ese niño es un, muy especial para nosotros. Como abuelo estoy bien, bien orgulloso de mi hija por el tanto que lo ha cuidado. Es un niño, ah, no le podrá, no, no le he mostrado mucho en los videos porque está chiquito todavía. Ay, la otra niña, sí, mi otra niña, sí, la dejé poquito. Pero está chiquito, ya, ya que en cuanto camine me lo voy a llevar para todos lados. Ahí van a ver en los videos. Y aquí sigamos, don Ubaldo. Aquí están comiéndonos una rica trucha y saludos. Ay, gracias por todo el apoyo. Gracias de verdad Se lo agradezco a todo corazón Por todo el apoyo Cada saludo Cada persona que ha visto un video De las personas que ha visitado Para mí es algo La verdad No tengo palabras Para agradecer Tanto apoyo De personas A cada uno se les quiere igual Se aprecian igual Cada uno Si un día pudiera Visitaría a cada uno de ustedes Saludarlos Convivir Y saludar sus familias Pasar un rato a gusto Pero Las personas que Que Por ahí tenga La chance de saludar De verdad De todo corazón lo voy a hacer En Los Ángeles Ahí hay unos chavos Que quiero visitar Ahí En Las Vegas Nuevo México Texas Colorado Nevada Y vamos a ir también Para Washington A visitar al amigo Ricardo Tengo ganas de ir para allá Voy a buscar A ver que encuentro Por allá en Washington Así es amigo Ricardo Por allá Nos vemos pronto Cuanto a la mejor Antes de que se acabe el año Norberto No sé Ya perdí la cuenta Cuántas libres bajaste Pero 229 Ya Esa es tu nueva meta Yo le bajo A 220 Y tú a 229 Ahí vamos Saludos Norberto Teresita Saludos Así hijo Ya Ya quiere tomar su agüita Mira Ay Ya me acabé la trucha Ya 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 le di Lo que le iba a dar Los puros huesitos Quedaron Saludos para todos Gracias por ver Mis videos De repente Estoy medio loco Pero Ahí Allá ando con el chapo También Ahí Por todos lados Saludos para todos Hasta el siguiente video Gracias a Los que se suscribieron Reciente De verdad De todo corazón Muchas gracias Dejen su comentario De donde De donde lo mandan Para mandarle saludos A A cada uno de ustedes Muchas gracias Suscríbanse a Tachirito